¿Estaba Ricardo López ya o todavía no? Estaba Ricardo, ahí López Nava, estaba en la chiquita González, estaba Juan Manuel Márquez, estaba Rafael Márquez, a veces llegaba el Marobero Páez, estaba Monzón, estaba, ¿qué otro? Daniel Zaragoza, me pegaba unas madrizas del zurdo. Le gustaban los madrazos. Pero buenísimo, era el bulldog, estaba ahí. ¿Por eso bulldog? Porque le gustaban los madrazos. Estaba, me daba unas golpizas. ¿Pero qué dijiste cuando llegaste y viste? Puta madre, ¿qué hicimos? No, 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 estaba padre, estaba padre porque... ¿A poco te gustaban los Sparrow en una tuba, por favor? Pues es que me, bueno, decirte que cuando hacíamos Sparrow en Juan Manuel y tu servidor, pues todos salían y se quedaban, me encantaba, entonces decían, y don Nacho una vez nos bajó, me dijo, no, 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 a ver ustedes dos, bájense. ¿Por qué no? Aquí no quiero golpes, quiero estilo. Y ya nos regañó don Nacho.